No importa si uno es principiante o un atleta olímpico, el deporte es un estilo de vida. El sudor me ayuda a ser una persona más fuerte y a enfrentar los retos, sacar lo mejor de mí en cada red. Y eso es algo que puedo trasladar a otros espacios de la vida que va más allá del deporte. Siento que estoy liberando cosas negativas, siento que estoy dejando el estrés, las preocupaciones diarias, que todo va a salir bien. Mi sudor me ha dado mucha satisfacción, me ha puesto retos constantemente en el camino y definitivamente me ha hecho una mejor persona.